No sé cómo decirte esto, pero tengo un presentimiento Hoy te encuentro y eso lo apuesto, si tú lo sientes salud, por eso Se nos hace tarde, hora de salir, algo me dice que vas a estar ahí No te conocí, ay tú tampoco a mí, y desde esa noche siento que Pero suelto te enloquece, ese, deseo que tienes que yo te bese, ese Secreto que quiero es que te confieses, ese, me lo guardo pa' cuando te tenga frente a mí Pero suelto te enloquece, ese, deseo que tienes que yo te bese, ese Secreto que quiero es que te confieses, ese, me lo guardo pa' cuando te tenga frente a mí Hoy quiero ver si te atreves conmigo, bailar toda la noche es lo que quiero contigo Que tengamos esos encuentros casuales, quédate tranqui que nadie lo sabe Contigo todo me gusta, baby, ¿qué vamos a hacer? Como tú me bailas nadie más lo hace, deja que todo fluya Ya, baby, vas a buscarme, sabes que nadie tiene que enterarse Contigo todo me gusta, baby, ¿qué vamos a hacer? Como tú me bailas nadie más lo hace, deja que todo fluya Ya, baby, vas a buscarme, sabes que nadie tiene que enterarse Mi pelo suelto te enloquece, ese Deseo que tienes que yo te bese, ese Secreto que quieres que te confiese, ese Me lo guardo pa' cuando te tenga frente a mí Mi pelo suelto te enloquece, ese Deseo que tienes que yo te bese, ese Secreto que quieres que te confiese, ese Me lo guardo pa' cuando te tenga frente a mí Se nos hace tarde, hora de salir Algo me dice que vas a estar ahí No te conocía y tú tampoco a mí Y desde esa noche siento que Contigo todo me gusta y vi que vamos a hacer Como tú me bailas nadie más lo hace Deja que todo fluya, baby, vas a buscarme Sabes que nadie tiene que enterarse Contigo todo me gusta y vi que vamos a hacer Como tú me bailas nadie más lo hace Deja que todo fluya, baby, vas a buscarme Sabes que nadie tiene que enterarse Mi pelo suelto te enloquece, ese Deseo que tienes que yo te bese, ese Secreto que quieres que te confiese, ese Me lo guardo pa' cuando te tenga frente a mí Mi pelo suelto te enloquece, ese Deseo que tienes que yo te bese, ese Secreto que quieres que te confiese, ese Me lo guardo pa' cuando te tenga frente a mí Me lo guardo pa' cuando te hältí, eres Justa, siéntame, me lo guardo pa' when I Goncal restricted a ti Gracias.